Hola, amigos y amigas de Epicentro. Hace unas semanas publicamos acá en Epicentro un reportaje sobre los obstáculos que estaban teniendo los ciudadanos venezolanos, migrantes, que querían conformar un sindicato de personas que trabajan en plataformas digitales, que hacen servicio de reparto o que hacen otro tipo de servicios vinculados con la gente. Bueno, pues la noticia ahora es que el Ministerio de Trabajo por fin les dio el aval para que puedan conformar el sindicato. El sindicato, según la resolución, la constancia de inscripción que tenemos, se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales del Perú, con siglas Sintra Vladi Perú, y pues tiene su estatuto, su junta directiva, y lo que queremos es hablar sobre cuáles son los objetivos y qué va a pasar ahora. A partir de ahora, porque lo que vemos en las calles permanentemente es ciudadanos, la mayoría de ellos extranjeros, muchos de ellos venezolanos, que nos llevan productos a la puerta de la casa, que están en la vía con sus productos para repartir, y pues es necesario saber qué beneficios laborales tienen, qué protección social tienen, en qué riesgo se encuentran. Por eso estoy con el secretario general de este sindicato que ha dado esta pelea tan dura, es Harvey Buitrago. Hola, Harvey, bienvenido a Epicentro. Hola, ¿cómo están? A todos, saludos, gracias por la invitación. Harvey, ¿y usted es venezolano? Sí, correcto. ¿Cuánto lleva en Perú? Mira, llegué aproximadamente el 23, 24 de diciembre del año 2019. Ajá, uy, antes de la pandemia, qué duro. Sí, bastante duro. ¿Y cuál es el objetivo de este sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales del Perú? ¿Por qué dieron esta pelea para tener este sindicato? Mira, en un principio el objetivo siempre fue hablar primero con ellos, pero lo que motiva la creación de este sindicato fue las humillaciones reiteradas, el que te cierran la puerta en la cara, el que ante las demandas que nosotros teníamos de, oye, necesitamos que nos escuchen, no podemos, no te atienden, no dependen de nosotros, no existen jefes, nadie está aquí presente, no podemos hacer nada. Pero deja el requerimiento que en algún momento lo leeremos. Entonces, ese tipo de acciones y de alguna manera esa mirada por encima del hombro de este personal que está trabajando, que está subsistiendo, fue lo que de alguna manera motivó que esa indignación que nosotros teníamos, oye, tomar cartas en el asunto. Pero si hubiese sido por nosotros, si hubiese sido más receptivo, si hubiese sido de repente más humanos, porque hay que tener también una ética profesional los empresarios, este, posiblemente el tema de los sindicatos no, no fuera necesario. Ajá. ¿Y qué tipo de cosas han pedido ustedes que no les conceden, que no les dan como que es su derecho conseguirlo y se lo han rechazado y le han tirado la puerta en la cara, como dice? Mira, una de las primeras cosas que debemos, que nosotros sentimos que se nos vulnera es el respeto. Cada quien, cada ser humano, independientemente de su condición, de su estado, de su propia percepción, de su nacionalidad, de su color, de su credo, de lo que sea, por la condición de ser humano, ya de por sí debe haber un respeto hacia la dignidad de esa persona. Pero de repente cuando existe por prejuicios humanos, que en algún momento evolucionaremos, lo dejaremos atrás. Cuando existe un menosprecio del motorizado, que lo vemos así, no te puedo atender, o te cierro la puerta, o primero atiendo a mis clientes, y después te atiendo a ti, o tú no eres trabajador mío, tú estás aquí porque quieras, a ti nadie te llamó. Bueno, ese tipo de acciones es lo que llamamos, en primera instancia, a eliminar, ya que se vea el trabajo del delivery como una profesión más, así como en la profesión que tienen las personas que recogen basura. Eso hay que respetárselo, eso no lo hace cualquiera. Entonces hay que respetar que esa persona tiene la voluntad de ir a recoger las basuras que otras personas dejan en la calle. Entonces hay que quitarse los estereotipos y la denigración de las profesionalidades, y comenzar a reconocer que esto, en esta nueva modalidad, o esta consecuencia que dejó la pandemia, abrió la oportunidad a este tipo de labor. Y ahorita que están haciendo, ahorita que se está forjando en el mundo, o que avanzó, tenemos que darle forma. Como seres humanos, como responsables, como sociedad, tenemos que darle forma. Pero una forma, no desde mi punto de vista de sindicato, sino de todos. Es una responsabilidad, comunidad, clientes, tiendas, trabajadores, empresarios, municipalidades. Y bueno, hacia allá. ¿Qué tipo de protección laboral tienen hoy? ¿Con qué tipo de beneficios cuentan ustedes como empleados de estas, o como trabajadores o colaboradores de estas plataformas digitales? No, ninguno. Si te soy sincero, ninguno. Ejemplo, un compañero de nosotros hace poco tuvo un accidente y me dice, oye, me están sacando el cuerpo con el seguro. Supuestamente ellos, nosotros nos cubre un seguro cuando solamente tenemos el pedido. Pero los aplicativos, como somos los hijos de nadie, también hay que ver que en las migraciones, los más desprotegidos, cuando estas personas llegan a los países, los más desprotegidos son las personas que vienen de afuera. Y sobre todo si llegan en masa, como pasó en el tema con los venezolanos, en Europa, como se ve el tema con los haitianos, con los africanos, con los asias, etc. Como estos son los hijos de nadie, los que tienen menos voz en la defensa de sus derechos, para allá los aplicativos apuntan. Y bueno, te voy a poner un ejemplo aparte. El ejemplo ese de que no nos están escuchando cuando tenemos los accidentes, no nos reconocen, que sería bueno hacer una auditoría para ver cuántos casos reciben y cuántos casos solventaron, es la de mejora salarial, la de mejora por tarifa. En algún momento cuando se inició, uno podía trabajar y de repente valía la pena el riesgo de ser atropellado en la calle o el riesgo, porque a veces no depende de nosotros, sino de entes externos, valía la pena. Bueno, asumimos el riesgo, está bien, como los trabajadores de las minas que asumen su riesgo, como los trabajadores de la pesca que asumen su riesgo, pero todo aposta en una buena paga. Entonces, aquí no, lo que hacen es desmejorar. Si anteriormente, te voy a poner un ejemplo, si anteriormente cobramos un solo 50 por kilómetro, ahora estamos devengando 70 céntimos por kilómetro. Ajá, la mitad. La mitad. En una economía latinoamericana que constantemente se encuentra en deterioro, gracias a Dios, por lo menos aquí en Perú, hay ciertos niveles de estabilidad que nos permiten de repente poder jugar con esta, poder adaptarnos más fácilmente, porque las variaciones no son tan abruptas. Pero, este, no podemos frenar la inflación, no podemos frenar el abaste, el costo de la vida, ha aumentado el costo de los alquileres, ha aumentado el costo del mantenimiento de las motos, este, y deberíamos por lo menos tener algo que nos permita subsistir, no ir en desmejora. Y en términos de seguros de salud, ¿tienen ustedes un seguro de salud? No, no, aquí, bueno, hay que pensarlo con madurez, por parte del aplicativo, de los aplicativos, aunque se van a gloreen de acciones, es por escrito, que ellos dan soluciones, por escrito, en la práctica no se lleva a la realidad. Por eso, si vamos a hacer una sinceración, y vamos a apuntar hacia esta sinceración, tanto de los trabajadores, porque si tenemos fallas como trabajadores, debemos ser reeducados, pero es la misma reeducación que necesitan los empresarios. Entonces, ellos también tienen que sincerarse. Y vamos a proponer auditorías, para que, tangentemente, con estudios, con avales, a lo mejor de agentes externos, pueden ser privados, pueden ser del mismo Estado, veamos cuál es la capacidad de respuesta que han tenido, o la capacidad de responsabilidad, que han adquirido los aplicativos, para el desenvolvimiento de sus actividades. Sí. Ahora, hay otro tema que es complicado, y es que, en muchas ocasiones, se ha utilizado la fachada de repartidor, para delinquir. ¿No? Gente que anda con una moto, y con una mochila de estas, de alguna de estas plataformas, y la utilizan para delinquir. ¿Cómo podrían ustedes, desde una organización laboral, sindical, luchar para que haya una formalización, y para que no sirva esto de excusa, para los delincuentes en el país, y no se fomente la xenofobia, y el desprecio, por las personas que hacen este trabajo? Mira, fíjate, para empezar por el tema de la xenofobia, yo creo que, yo siento mucho, o pienso, o tengo fe, en la bondad humana. Y pienso que muchas veces, a través de las manipulaciones políticas, las personas se desvirtúan, del verdadero sentimiento, y la esencia que es cada ser humano. Yo creo que, en la bandera política, que se ha implementado, aquí en Perú, para distraer, a las personas, real, o a los ciudadanos, nativos de aquí, de la nación, este, es lo que ha afectado, y lo que ha incrementado, la xenofobia. Por eso yo he hablado, de una, de una xenofobia institucional, y lo vemos en el momento, de la conformación del sindicato. Eso por ahí, para la xenofobia, para decir que es influenciada, por el Estado. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros, para el tema de la seguridad? Bueno, tenemos, que, en base a lo que dije al principio, de la profesionalización, de la actividad, como todo profesional, deben pasar por unas escuelas. Pienso yo, que si nosotros, el delincuente, no se va a ir a meter a una escuela, a aprender, y si lo hace, Dios quiere que aprenda. Entonces, este, si este elemento, va a la escuela, y puede aprender, de valores, principios, comportamientos sociales, que es lo que permite, que nosotros nos desarrollemos, como seres humanos, y en las sociedades, este, podemos, de alguna manera, identificar, con un Photoshop, o con un curso, o con lo que sea, usted es trabajador. Usted es un profesional, del delivery, cuando vayan a hacer, una, una, una especie de trabajo, los agentes policiales, donde está tu autorización, de, ah, bueno, si tienes una formación, si de repente, si mismo compañero. Pero si están formalizados, pero si no están formalizados, ustedes hoy tienen ese photocheck, no. No, fíjate, no estamos formalizados, formalizados, y aquí muchas municipalidades, han intentado, este, formalizar, a la fuerza, al motorizado. Creo, que quiero llegar, quiero hacerles llegar, el mensaje, a, a los políticos, y a los alcaldes, en que, primero, la humanidad se ha caracterizado, por siempre, y del desarrollo, a través de las ciencias. Hemos, de las distintas ciencias, ciencia de la humanidad, de ciencias científicas, cualquier ciencia, no pueden tomar decisiones, abruptas, sin consultar, a quienes realmente, conocemos al trabajo, y mucho menos, que sus decisiones, sean basadas, solamente en términos, en términos, de números. Nosotros, no somos un número. Nosotros, generamos números, pero también, generamos otros sentimientos, que de repente, no son medibles, que son, este, de repente, el resguardo, el alimento a la familia, la, una fuente de, 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 de agradecimiento, eso no tiene valor, cuando la gente, están en una, en una reunión, y llaman a un delivery, para ahorrarle tiempo, y se sienten bien, por, por ese servicio. Cuando te traen, una medicina a la casa, ¿no? El niño está enfermo, y llega a la medicina, es un alivio. Yo quisiera, hacerte una, una, una comparación, y, con el ánimo, de llamar a la reflexión, a las personas, que, antes de escuchar, opiniones, y ver lo que están transmitiendo, la televisión, ustedes se sienten, y analicen lo siguiente. Por ejemplo, yo entiendo, yo entiendo, que existen, malos elementos, y personas, que se camuflan, por un, con una maleta, para delinquir. Pero les pregunto, ¿cuántas veces, ustedes no han visto, en procedimientos policiales, que habían personas, disfrazadas de policías, para delinquir? Claro. ¿Cuántas veces, no han visto, personas, que han sido, desarticuladas, de, de clínica, fantasma, o doctores, que no tienen, la permisología, y se disfrazan, de doctores, para delinquir? Entonces, ¿por qué, en este caso, decimos, que todos los venezolanos, o todos los delibery, son los que están delinquiendo, y no decimos, que todos los policías, están extorsionando? Porque no decimos, que todos, si me explico. Entonces, ojo, no es que yo estoy, atacando a los policías, pero es que, mi mamá me enseñó, que el que tiene el rabo de paja, no se acerca a la candela. Entonces, si, si sabemos, que por ejemplo, aquí en el estado peruano, hay muchas, este, muchos controles políticos, acerca de, de actos de corrupción, si me explico, eh, porque vamos a distraer todo esto, hacia, hacia el más, el más vulnerable. El más vulnerable, entonces, vamos a hacerlo. Sí, bueno, Harvey, pues, tienen todo el cuadro directivo, Secretaría General, Secretaría General de la Junta, de defensa, de organización, de economía, de comunicación, de seguridad y salud en el trabajo, de género, de igualdad de oportunidades, y de educación y formación sindical. Pues, mucha suerte, y que todo esto sirva para, en beneficio de las personas que prestan este servicio, y por supuesto, también para ayudar a luchar contra la delincuencia, y a garantizar la seguridad de todos y todas. Suerte, Harvey, con el sindicato. Muchas gracias, más que suerte, deseenos sabiduría. Bueno, eso siempre. Para, para tomar las decisiones acertadas, y que bueno, este, rogamos con, de la bendición de Dios, que Nayib Bukele nos, nos ilumine, y que tengamos esa aceptación, que tengamos el progresismo de Javier Milei, que tengamos la, o sea, que tengamos todo eso. Para que, para que le mete esa política ahora al sindicato, si lo que necesita es sumar, no divida, Javi. Sí, pero es que yo siento que debemos, mira, de todas las cosas debemos aprender, y, y a pesar de que no reconozcamos, que se, sepamos que nosotros no somos perfectos, independientemente de derecha, de izquierda, hay que tomar las virtudes de cada una de las personas, que, que están, que están haciendo algo en el mundo, independientemente que tú seas de izquierda, si se copia el modelo de Bukele, por ahí que no se pongan tatuajes los repartidores, porque se van a meter en un problema. Bueno, no entremos en eso. Gracias, Harvey. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Epicentro. Gracias. Chao. 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 Chao.